¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de V-Traveler. Yo soy Luz Carrero y el día de hoy nos encontramos en Oaxaca viviendo las festividades de la Guelaguetza. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Yo soy Luz, una mamá viajera que junto con su hija Gaia me gusta aventurarme y tener varias experiencias, compartirlas con ustedes de una manera un poquito más relajada. Si eso es algo que te llame la atención, no olvides suscribirte a este canal y darle like, compartir, comentar y te veo también en todas las demás redes sociales donde también me podrás encontrar como V.Traveler. El día de hoy, corazones, el día de hoy les traigo un video de gala. De gala porque por fin se me hizo venir a la Guelaguetza y no solo presenciarla desde sus calles, sino también poder asistir a Lunes de Cerro, que es esta festividad y esta exhibición de bailes, trajes, cultura, belleza oaxaqueña en su máxima esplendor. La Guelaguetza es una de las fiestas más grandes de cultura y folclor del estado de Oaxaca y una también de las más importantes a nivel nacional. Gente de todas partes se reúne para poder venir a presenciar estos bailes y estas presentaciones folclóricas y tradicionales de cada municipio de Oaxaca. El día de hoy tenemos la fortuna de poder ir a presenciar lo que es el Lunes de Cerro, así que aquí tengo a Frank Coronado que nos va a explicar de qué se trata, ya que él es oaxaqueño. Vamos a ir a la presentación vizpertina, que es la cuarta. El Lunes de Cerro es la reunión o la presentación donde se juntan todas las regiones a bailar en lo que le llamamos nosotros la Rotonda de la Azucena, que justo es el escenario. Entonces ahí se van a presentar las ocho regiones a bailar, así es que vamos a presenciar ese espectáculo que justo este año cumple 90 años. 90 años y está grande. Las regiones originarias son... Ya está el Auditorio de la Getza, donde será el evento del día de hoy. Técnicamente, técnicamente se puede llegar en carro, pero el tráfico ahorita está todo lo que va, así que nos vamos a ir caminando y de una vez prepárense porque hay bastantes escaleras. Entonces yo de plano tuve que cambiar zapato. Aquí me llevo el taconazo porque yo tengo fe, yo tengo fe en que voy a andar en perra empoderada artesanal ahí arriba, pero mientras aquí como amiga del pueblo, con mi chanclita baja. Lo que nos espera, caray. ¿Quién señoras? Ya estamos sufriendo de la suya. Pero la señora va como si no fuera, y nosotros ya estamos sufriendo. No, yo ya estoy muy enamorada de la suya. Y nosotros ya no podemos hablar. No podemos hablar y cambiar. Ay, qué vergüenza. Aquí ya empieza lo que son las estructuras del Auditorio, donde nos repartiremos hacia nuestros respectivos asientos. Lamentablemente los chicos y yo no estaremos sentadas juntas. Nosotros logramos conseguir nuestro boleto gracias a la agencia de tierra viajera, pero estaremos en un asiento separado. Estoy impresionada de la cantidad de gente que hay aquí. Para que se den una idea, el Auditorio tiene un poco para 13 mil personas. La preventa de la galaguetta se hizo en mayo. Se vendió un 20% de todos los boletos. Y para cuando se hizo la venta se agotaron en 15 minutos. En 15 minutos ya no había más entradas. El costo de la entrada de la galaguetta está en 1.500 pesos. Y ya veremos cómo están las ocupaciones adentro. Así se ve mi boleto. Nuestro asiento es el B5. Así que con este tenemos que entrar. Gracias. Ahora me van a revisar lo que traigo en la bolsa. Hemos llegado ya a nuestro asiento. Qué bárbaro. Yo ya estoy sudando la bota borsa. Pero ya estamos aquí. El asiento es reducido. El espacio es pequeño. Así que consideren que si van a traer mochila la van a tener que poner enfrente en sus pies. Porque los asientos de al lado seguramente estarán ocupados. Miren qué detalle. Nos toca una bolsita de recuerdos. Vamos a ver qué tiene adentro. Aquí trae un sombrero de la galaguetta. Ya está un poquito apachurrado. Un electrolito. Lo cual está súper bien porque no te deja meter bebidas. Una jeta. Una libretita para notas. Recuerda que no puedes meter ni bebidas ni alimentos al recinto. Pero tienen una pequeña tiendita al inicio. Donde venden agua, refrescos, sabritas. Algo bastante sencillo. Yo compré un agua por $35 pesos. Por si se lo preguntan. Gaya no pagó boleto. Ella no fue necesario hacer un pago. Sin embargo pues va a tener que estar o en mis piernas o paradita así. Miren. Atenta con Maurita. Y así es el auditorio donde se llevan a cabo las presentaciones de la galaguetta. Es un auditorio circular. Donde de un lado pueden ver la orquesta. Me parece fantástico como se puede apreciar la ciudad de Oaxaca. Justo detrás de la orquesta. Y la orquesta justo detrás de donde van a ser todos los bailes. Los asientos están organizados de manera en palenque. Por lo que realmente yo creo que se logra apreciar bien desde cualquier lado. Me encanta porque veo mucha gente sacando sus prendas de gala. Sus textiles. Sus huipiles. Y se ve muy alegre el evento con todos los vestidos. Como deben de ser. En cada asiento nos han dejado un programa específicamente de la galaguetta del primero de agosto vespertino. Donde en la parte de adentro podrán encontrar de donde son cada baile. Desde su municipio. Su vestimenta. Que tipo de baile es. Y está bastante bien explicadito. Para que sepan que es lo que están viendo. El evento empieza a las 5 de la tarde. Son las 4.45. Así que quedan 15 minutos. Me dicen que es bastante puntual. Y si ya veo el auditorio un 80% ya ocupado. Así que en unos minutitos más estaremos dando inicio. Me encanta la estructura de este auditorio. Porque no es como algo regular. Un edificio normal. Sino que es una carpa. Con una forma medio extraña. Estaba bastante cool. Muy fresco. ¡Ya inició! ¡Todos de pie! Y así damos inicio con el tiliche. Que es la imagen representativa de la Belaguerza 2022. Les sale a dar unas palabras. Y ahora sí, empiezan un baile. Están acercando al escenario una mujer representativa de cada municipio. Son trajes típicos de cada lugar. Y cada una representa uno de los bailes que veremos el día de hoy. En Putla, Villa de Guerrero, conviven diversos grupos étnicos. Dando origen a una pluriculturalidad alegre y festiva. Dando paso a la representación de la fiesta más importante como lo es el carnaval putleco. ¡Telacolula de Matamoros está representando la mayordomía! Una de las tradiciones arraigadas en los valles centrales. ¡Eh, las ofrendas! ¡Algo aquí, algo aquí! ¡Eso aquí! ¡Eso lo tiene! ¡Eso lo tiene! ¡Nosotras nos cayó a nosotras! Guautla de Jiménez está representando la boda mazateca. Al día siguiente de la lavada de cabeza de los novios, el padrino de velación reúne a sus invitados para dirigirse a la casa de la novia, donde en conjunto con familiares y amistades acompañan a los novios en su boda religiosa. ¡Aquí, aquí! ¡Ofrendas! ¡Ofrendas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Lo toqué con mis manos! ¡Lo toqué con mis manos! ¡Vi cómo venía hacia mis ojos! ¡No, que se ganó, señor! ¿Qué es? ¿Un pancito? Sí. ¡Ay, chavocho! Son bailes que datan a las épocas anteriores a la Revolución Mexicana. El palomo representa el cortejo y la fertilidad y el guajolote es un baile de ofrenda. ¡Ofrendas otra vez! ¡Ay, vienen las ofrendas! ¡Ya vamos a agarrar! ¡Ay, vienen las ofrendas! ¡Ay, vienen las ofrendas! ¡Ay, vienen las ofrendas! ¡Por allá! ¡Por allá están las hófuzú! ¡Eso sí que descalabra, eh! ¡Eso sí! ¡Agárreselo! ¡Agárreselo! ¡Están aventando manzanazos! ¡Ya no hay piedad en esto! ¡Lisa Parísio, aventando las ofrendas! Este baile que acabamos de ver es de la región de donde ella es. ¡Uh, en mi cojo todo el torito! Esta es la representación de la fiesta de Barrio Nora San Mateo que se realiza el tercer sábado del mes de mayo. ¡Ay, yo sí! ¡Vamos, vamos a agarrar! ¡Ahí van las ofrendas! La danza de la pluma es una representación de la conquista española que únicamente representa el bando de los aztecas. Miren, mientras está la danza en medio, a los costados, hay dos mujeres, cada una está trabajando en una artesanía. Esta de la izquierda está preparando una lana. De este lado está una mujer, justo esta es donde está pasando, que está preparando una tienda de conchas. ¡Ahí viene el torito! ¡Torito! Esta población pertenece a la región de la Sierra del Sur, está interpretando jarabes que se bailan en las fiestas patronales, bautizos y bodas. ¡Ah, están bailando con gallinas! ¡Se lo ataca, Gemma! ¿Qué vamos a agarrar ahora? ¿Qué vamos a agarrar ahora? Un pantito, no me caería nada mal. ¿Las de atrás? ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Aquí un poquito más de fuerza! ¡Aquí un triste color al viento! ¡Quieres morir de sentimiento! Esta carafe es la unión de los zones de la región mixteca, una melodía saturada de nostalgia que se interpreta varias veces durante la gelaguetza. ¡Vamos por el pantito! ¡Vamos por el pantito! ¡Claro que sí! ¡Y en el flor de piña! Este es mi favorito, por mucho. Mi favorito. ¡Los bestias! ¡Woo! Esta región no contaba con un baile característico y en el 58 el gobernador del estado le envió a Tuxtepec la partitura de la melodía Flor de Piña y fue la profesora Paulina Solizo Campo la creadora de la coreografía, la cual representa la alegría de la mujer por la buena cosecha de la piña. Actualmente es uno de los bailes más aclamados de la gelaguetza. ¡Vean todos esos vestidos, todos esos cibiles, por el amor de Dios, son una belleza! ¡Y el chulipo es lo que esté! ¡Ayer en la ola! ¡Ayer en la ola! Ya vi que el truco para la ofrenda es utilizar el sombrero como si fuera guante de béisbol, ahí de una vez que caiga. En este baile el palomo representado por el hombre busca dar un beso a la mujer quien representa a la paloma. Aquí presentan las tradiciones chilenas llenas de picardía, representan el cortejo de animales y otras aventuras de amor y desamor acompañados por versos picarescos. ¡Ayer en la ola! ¡Ayer en la ola! ¡Ayer en la ola! ¡Ayer en la ola! ¡Aquí! Este ya es el último que es el de las chinas oaxaqueñas y alcanzamos a ver aquí todos los íconos que vemos en las calendas que se hacen en las calles de Oaxaca. Las marmotas, los monos, los faroles y las chinas. Algo único que está pasando en este año es que una de las chinas está comprometida. Eso significa que por única ocasión ella podrá portar el traje de novia para hacer esta presentación. Solamente si estás comprometida puedes hacerlo y este es la primera en no sé cuánto tiempo que una de las chicas está comprometida. O sea, es de verdad una chulada todo lo que se está subiendo al escenario en este momento. Se enchina la piel chicos, se enchina la piel. ¡Ayer en el encuentro de Carlos! ¡Una esperanza! ¡En todo el mundo de los niños y los chiquen! ¡Era mala diferente y guardada en mi corazón con chiquen! ¡Los esperamos en la de la casa de 2023! ¡Ayer en la Oaxaca! 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 Pues esto ha llegado a su final. El evento se toma 3 horas y media. de baile tras baile, tras sorpresa, tras ofrendas y lo más impresionante de todo corazón es que hay cero venta de alcohol, nadie está bebiendo, de verdad que la energía va subiendo naturalmente por la emoción de cómo van compartiendo estas tradiciones, de la emoción que emanan los bailarines, los danzantes, todas las personas que están participando en este evento la verdad me gustó muchísimo, creo que de mis partes favoritas fueron las ofrendas, está padre como sube el ánimo después de cada baile y empiezan a repartir las ofrendas y la gente se levanta y se emociona por recibir, son cosas sencillas, es pan, son canastitas, es chocolate, pero de verdad sentirte como que eres parte del evento es algo pues bastante dinámico, bastante alegre y a la gente lo disfruta, disfruta bastante y el final, el final sin duda fue lo mejor, no sé cuántos minutos se echaron de fuegos pirotécnicos, luces, baile, superó mis expectativas, superó mis expectativas, fue para ensinar la piel, terminando todavía la gente se viene al escenario y aquí todavía hay pachanga, aquí están todos bailando, vamos a buscar a Gaby y a Camo, a ver dónde están, ya nos metimos a la pachanga, así se ve el final de la gelagueza, no acaba, no acaba, la emoción está en mí, todos los participantes, la gente que va, hay un pavo atrás de mí, hay un guajolote atrás de mí, todos están aquí bailando en el escenario, disfrutando, estamos sacando toda la energía a la gelagueza, ha llegado a su final este año y hay que empezar a recargarse para el 2023. Chicos, ¿cómo les pareció su primera experiencia a gelagueza? Fuió increíble, la verdad no tiene desperdicio, el próximo año pilas, pilas para que consigan boletos. Yo nada más quiero apuntar algo, muestren por favor sus bolsas llenas de ofrendas, todo lo que agarraron de ofrendas, muestro la mía, nada, nada, no agarré nada. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy corazones, espero de verdad que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, espero que puedan tener la oportunidad de lanzarse a una gelagueza, un año de estos, es todos los meses de julio en Oaxaca, no olvides que si te gustó el video le des like, comentes, compartas y disfrutes conmigo las tradiciones de Oaxaca.